Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y los concejales del grupo de las minorías de Arauca asisten a las sesiones, pero solamente responden al llamado a lista y luego se retiran del recinto municipal. Como quien dice, solo van para que le paguen las sesiones. Ellos se defienden y dicen que el grupo de las mayorías no les da el uso de la palabra. Demora en iniciar las sesiones, secretarios que no han querido asistir y que luego asisten, sillas vacías durante las sesiones y un pueblo que ya no quiere asistir al Consejo de Arauca, es el panorama diario en el Consejo Municipal de Arauca. En el Consejo Municipal de Arauca, en su primer periodo de sesiones ordinarias del año, se lleva a cabo el control político a los secretarios de la administración municipal. Aunque hasta el momento, según unos de los concejales del municipio de Arauca, la mayoría de los secretarios del despacho se han rajado en los informes entregados en las inversiones y metas de la administración. En el Consejo Municipal de Arauca, existe el grupo de la mayoría y la minoría para hacer el control político. Pero eso no lo es todo. En estas sesiones lo que podemos notar es que el grupo de la minoría solo llega, contesta a lista y abandona el recinto de la democracia. Con esta actitud de estos concejales, lo que se puede ver es que solo contestan el llamado a lista para poder cobrar sus honorarios como concejales. Y más no porque le importa el municipio de Arauca o las personas que lo eligieron. Hacia las 9 de la mañana inician las sesiones, pero en menos de 10 minutos quedan varias sillas vacías porque algunos concejales abandonan el recinto y no se quedan a los debates de control político. El control político no solo es para los concejales de Arauca, que hacen la oposición al gobierno municipal, sino para los concejales que están con la administración municipal, porque a la hora de rendir cuentas, lo tendrán que hacer a las personas que depositaron ese voto de confianza en ustedes, más no al alcalde de Arauca. Para los concejales que están iniciando en la política, no se les olvide que el pueblo es quien decide si votan por ustedes en las próximas elecciones y no por el alcalde de turno. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer que la mesa directiva del consejo municipal a veces le niega la palabra a los concejales de la minoría. La Lupa Araucana también pudo conocer